Una información importante que nos llega de México y es que las autoridades, una fuente del gobierno federal mexicano, con conocimiento a la operación, le confirmó a CNN que se ha capturado. A Ovidio Guzmán es el hijo del chapo Guzmán en una operación en Sinaloa. Se capturó en este operativo y se espera que las autoridades federales ofrezcan más detalles en breve en una conferencia de prensa. Les recuerdo que desde octubre del 2019, Ovidio Guzmán fue detenido por los elementos federales. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que le dio la orden de liberarlo con el fin de evitar más derramamiento de sangre. Ovidio Guzmán tiene un papel importante en el cártel de Sinaloa, según varios miembros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Aproximadamente, según los fiscales, entre el año 2008 al 2018, los hermanos Guzmán conspiraron para distribuir cocaína, marihuana y mentafentamina desde México y otros lugares para ser importados a Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos a las esperas también de esta conferencia de prensa. Al igual que es importante destacar que en estos momentos en Culiacán hay bastante índices de violencia en estos instantes en las calles. Bueno, ahí tienen la actualización del momento. A las 12 del mediodía con 25 minutos, les informó Alejandro Rá, en vivo desde la ciudad de Miami. No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Eso más tarde se informa para que se tenga la información precisa, no nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública. Aquí, aquí, como a las 11, 12 de la mañana, del día de hoy. Vamos con Marco Olvera.